Lectura del Santo Evangelio de hoy Lunes, 14 de diciembre de 2020 Hoy el Santo Evangelio nos pregunta ¿Quién dio a Juan el Bautista el encargo de bautizar? Primera lectura Lectura del Libro de los Números Estando los israelitas en el desierto, alzó Balaam la vista y divisó a Israel acampado por tribus Y movido por el Espíritu de Dios hizo esta predicción Profecía de Balaam, hijo de Beor Profecía del hombre clarividente Que escucha palabras de Dios Que tiene visiones del Todopoderoso Y cae en trance y se le abren los ojos Jacob, qué bellos son tus campamentos Qué bellas son tus moradas Israel, son como filas de palmeras Como jardines junto a un río Como aloes plantados por el Señor Como cedros junto a la corriente El agua fluye en abundancia Y con el riego prospera la semilla Su rey triunfa del rey de Amalek Y encumbra su reino Balaam hizo esta otra predicción Profecía de Balaam, hijo de Beor Profecía del hombre clarividente Que escucha palabras de Dios Y conoce los planes del Altísimo Que tiene visiones del Todopoderoso Y cae en trance y se le abren los ojos Lo veo en el futuro Lo diviso allá muy lejos En el pueblo de Jacob brilla una estrella Un jefe de Empuña, el cetro de Israel Palabra de Dios Salmo responsorial Ábreme los ojos, Señor Y contemplaré tus maravillas Señor, enséñame tus caminos Instruyeme en tus sendas Guíame con tu verdad y enséñame Porque tú eres mi Dios y Salvador Ábreme los ojos, Señor Y contemplaré tus maravillas Recuerda, Señor Que tu ternura y tu misericordia son eternas Acuérdate de mí con misericordia Por tu bondad, Señor Ábreme los ojos, Señor Y contemplaré tus maravillas El Señor es bueno y es recto Y enseña el camino a los pecadores Hace caminar a los humildes con rectitud Enseña su camino a los humildes Ábreme los ojos, Señor Y contemplaré tus maravillas Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Al día siguiente de expulsar del templo a los vendedores Volvió Jesús a entrar allí Y empezó a enseñar Entonces, se le acercaron los humos sacerdotes Y los ancianos del pueblo Y le preguntaron ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te autorizó a hacer esto? Jesús le respondió Yo por mi parte les voy a hacer una sola pregunta Si me la responden Les digo con qué autoridad hago estas cosas ¿Quién dio a Juan, el bautista El encargo de bautizar? ¿Dios o los hombres? Ellos se pusieron a pensar Si decimos que Dios Nos va a preguntar ¿Por qué no le creímos? Y si decimos que fueron los hombres Tenemos que cuidarnos de la gente Pues todos creen que Juan era un profeta Entonces le contestaron a Jesús No sabemos Y Jesús le respondió Pues yo tampoco les digo ¿Con qué autoridad hago estas cosas? Palabra del Señor Apreciados amigos de esta comunidad Oraciones Camino al Cielo Gracias por estar presentes en el Santo Evangelio de hoy Si aún no te has suscrito a este canal Te invitamos a hacerlo Y a compartir este video A tus familiares y amigos Para que la palabra de Dios Llegue a todos los hogares Esta vez es el adivino Balaam Quien nos anuncia la salvación de Dios El rey de Moab le encarga Por su fama de vidente Que maldiga el pueblo de Israel Y sus campamentos Pero Dios toca su corazón Y el adivino pagano Se convierte en uno de los mejores profetas Del futuro mesiánico En sus poemas breves Llenos de admiración En vez de maldecir Bendice el futuro de Israel Ve su estrella y su cetro Y anuncia la aparición de un héroe Que dominará sobre todos los pueblos Sorpresas de Dios Que no se deja manipular Ni entra en nuestros cálculos Somos nosotros los que debemos ver Y oír lo que Él quiere Es una profecía Que en un primer momento Se interpretó como cumplida En el rey David De nuevo Jesús habla del bautista Y lo presenta como profeta enviado por Dios Después de expulsar a los mercaderes del templo Las autoridades lo interpelan en público ¿Con qué autoridad haces eso? Jesús, como tantas veces en el Evangelio Elude elegantemente la cuestión Que no era sincera Y contraataca con la pregunta Sobre el bautismo de Juan O sea, sobre la persona misma del bautista ¿Hay que considerarlo como del cielo o de los hombres? Esta pregunta desenmascara Los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo No pueden contestar que es solo autoridad humana Porque el pueblo tiene a Juan como profeta de Dios Pero si su autoridad, la de Juan Y en el fondo, la de Jesús Vienen del cielo Entonces no se puede ignorar Hay que aceptarlo y hacerle caso Cosa que el pueblo ha hecho Pero muchos de las clases dirigentes no El mensaje que hay detrás de una persona Condiciona la aceptación de la misma persona Los dirigentes de Israel No quieren aceptar a Juan Como tampoco el rey de Moab Quedó nada satisfecho con las profecías Del vidente Balaam A quien él había contratado Con la intención contraria La peor ceguera es la voluntad Así que cumple una vez más Lo que decía Jesús Que los que se creen sabios No saben nada Y los sencillos y humildes Son los que alcanzan la verdadera sabiduría El testimonio de la presencia de Dios En nuestra historia No nos viene siempre a través De personas importantes y solemnes Otras mucho más sencillas De las que menos nos los podíamos esperar Porque no nos dan ejemplo con su vida De valores auténticos del evangelio Puede ser los profetas Que Dios nos envía para que entendamos Sus intenciones de salvación Pueden ser mayores o jóvenes Hombres o mujeres Laicos o religiosos Personas de poca cultura O grandes doctores Creyentes o alejados de la iglesia Reflexionemos queridos hermanos En una sociedad marcada por las imágenes y signos ¿Es la cruz o el nacimiento de un niño Un signo que eleva la mirada al cielo? ¿Contemplamos los signos que hablan de su presencia? Queremos siempre estar atentos a la verdad Tener la sensibilidad de reconocerla Sentir que fluye desde el corazón Sin ningún otro interés Más que el de servir y dar amor Bondad, alegría, paz Y sobre todo que nos lleva al camino Que conduce a Dios Amén Padre nuestro Que estás en los cielos Te doy gracias hoy día Como todos los días Por permitirme ver un nuevo amanecer Por darme salud Fuerzas y esperanzas para levantarme Y enfrentar al mundo Te doy gracias Por el desayuno con que me alimento Te doy gracias Por los seres queridos que tengo Por despertarme Y tener una cama y un techo Gracias por todos estos regalos Que me has otorgado Y bendíceme para que nunca me falte nada Estoy Padre Eternamente agradecido Porque cada día Representa una nueva oportunidad Que tú me das Y espero tu guía Para aprovecharlo y servirte Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!